Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de Soberanía y Memoria. Hoy, 19 de junio, es una fecha muy particular. Se cumplen varias efemérides. Estamos en vísperas de varias efemérides y fechas importantes de nuestra historia. Hoy, 19 de junio, es la fecha de la Fundación Eva Perón. Es el natalicio de José Gervasio Ortigas. El gran prócer y patriota oriental, luego de venido en Uruguayo. Mañana, 20 de junio, se cumple el Bicentenario del Pase a la Inmortalidad de Manuel Belgrano. Feriado por el cual nosotros conmemoramos el Día de la Bandera. Y después, lo último, como para coronar el fin de semana, el domingo 21 hay un eclipse solar. Para dar el pequeño dato de color. Así que, bueno, en esa coyuntura estamos. Bien. Por eso hoy, que estamos ya en las vísperas del 20 de junio, arrancamos esta charla con esta consigna de Banderas de Malvinas. Y qué mejor para hablar de estas cuestiones con nuestro compañero que acá me acompaña, Alejo Toroza. Alejo, ¿cómo andás? Ya sé, Juan, ¿cómo andás? Bueno, acá pasando la cuarentena. Pasando la cuarentena. Bien. Como todos. Como todos. Pero bien. Nada, quería hacerte una pequeña presentación. Alejo, para quienes no lo conocen, es profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires. Es maestrando, es decir, está cursando la maestría de Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés. Y bueno, y trabaja con nosotros en el museo del año 2014 y forma parte del área de investigaciones del museo. Listo, esa pequeña presentación protocolar, ahora sí arrancamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, una de las cuestiones que veníamos charlando con Juan en el marco de esta charla era qué podíamos hablar del tema de las banderas, ¿no? Cuando vos me dijiste hacer una charla sobre las banderas, yo pensé, bueno, ¿qué se puede hablar solo de las banderas? Y la realidad es que cuando empezamos a armar la charla, empezamos a tirar algunas cosas, algunos audios de WhatsApp y eso, empezamos a encontrar muchas cosas, ¿no? Yo creo que el primer recuerdo que uno tiene de la bandera está, creo, en general, asociado a los ritos escolares, a momentos escolares donde uno se formaba en el patio de la escuela, o en el saludo a la bandera, eso que de alguna manera parecía algo monótono, después, digo, en otros contextos, o incluso en otros momentos de la vida, uno va resignificando, creo. Y para mí no es lo mismo, digo, la bandera en distintos momentos, o sea, que, digo, justamente vos decías esto de hablar de la creación de la bandera, bueno, ¿qué pensaba Belgrano o qué sentían, digamos, los soldados que enfrentaban al avance realista, o sea, ¿qué fue ese izamiento de la bandera o flamear la bandera en las barrancas de ese pueblito de Villa del Rosario en ese momento? O, por ejemplo, digo, cuando Belgrano se hace cargo del ejército norte, ¿no? Para contener el avance realista. Y después, digo, otras cosas más cercanas, ¿qué es una bandera en un mundial, no? O sea, ¿qué es la bandera argentina? ¿Qué representa la bandera argentina en un mundial? O en un partido argentino-Inglaterra. Son cosas distintas, ¿no? Y creo que una bandera en Malvinas justamente tiene un significado y una carga muy importante. Hablándolo con cualquier excombatiente, ¿no? Que va a Malvinas o que fue a Malvinas, siempre hay algo, hay algún objeto, algo que remite a una bandera de centros excombatientes, o una bandera argentina, o algún escarapé. Algo hay que ellos llevan a esa tierra, ¿no? Y lo que también representa. Entonces, creo que hay una tradición también de la bandera en nuestras islas. Entonces, un poco la idea va a ser tratar de reconstruir eso. Y creo que hay un hilo conductor ahí también con Belgrano mismo, ¿no? O sea, Belgrano, como director de la publicación de Correo de Comercio, él va a hablar, obviamente, digamos, él tenía también un pensamiento económico bastante avanzado en la época, y va a hablar y va a entender de manera muy temprana la importancia de Malvinas y de su ubicación estratégica también, ¿no? Relacionada, por ejemplo, a los recursos naturales. Y creo que eso se puede rastrear, por ejemplo, ya en 1820, que es el primer hecho importante de presencia de la bandera en las islas, ¿no? Si querés, a ver, reponer un poco ahí, ayudarme a reponer un poco. Bueno, 1820 fue un año muy complejo. Cuando uno analiza la historia, y bueno, alejo más que nadie que terminó la carrera, digamos, con lo difícil que es terminar también la carrera de historia, que es todo un desafío, y eso... Digamos, uno cuando analiza 1820, los historiadores suelen llamarlo la anarquía del año 20. Es decir, fue un año caótico donde las tropas de Santa Fe y de Entre Ríos, Estanislao López, Francisco Ramírez, irrumpen en Buenos Aires y disuelven el poder directorial, el poder centralizado. Y es a partir de ahí que nuestro país se fragmenta en las famosas autonomías provinciales. Y es que en esa fragmentación, bueno, había una pregunta, que podría ser hasta filosófica. Bueno, si pasamos de un país centralizado y nos fragmentamos en autonomías provinciales, ¿quién se hace cargo de Malvinas? Bueno, y ahí es donde la respuesta va a ser Buenos Aires, y donde no solamente administrativamente estaba a cargo, digamos, de Malvinas, sino que también Malvinas, perdón, Buenos Aires estaba a cargo de todo lo que era la administración de la Patagonia. La Isla de Tierra del Fuego, Malvinas y Adyacencias. Y dentro de ese término aprovechamos e incluimos los potenciales territorios, ¿no? A futuro. Y es así que, si bien iniciada la Revolución de Mayo y la Declaración de Independencia, los españoles quienes estaban en Malvinas se van de 1811, jurídicamente pasan a ser definitivamente argentinas en las islas con el Acta de Independencia, y en 1820 se hace una toma de posesión efectiva, enviada por el gobierno de Buenos Aires. Y es así que contrata un corsario, un corsario de origen estadounidense, David Jewitt, que con una corbeta, la heroína, llega a las costas de Malvinas, se instala ahí en la Isla Soledad, con dos proclamas, una en inglés y una en castellano, para notificar a todos los barcos que se encontraban ahí en Malvinas, buques loberos que venían muchos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de que David Jewitt, en nombre de las Provincias Unidas, del gobierno de Buenos Aires, pero sobre todo de las Provincias Unidas, de Argentina, toma posesión efectiva de las Islas Malvinas, en 1820, también se cumple el bicentenario en este año, donde iza por primera vez la bandera argentina en Malvinas, saludándola con unos hermosos 21 cañones. Y así como arranca la primera flameada, por llamar de alguna manera, de la bandera argentina en Malvinas. Sí, y ahí también te agrego una cuestión que me parece, bueno, que lo planteaba también recién con lo de Belgrano, pero Malvinas es un enclave estratégico en ese momento, o sea, el motivo del viaje de Jewitt también tiene que ver con prohibir la caza indiscriminada de focas y de lobos marinos en la zona. Y esto era una de las principales actividades de rapiña que tenían las potencias de la época, o sea, la grasa de estos animales se utilizaba para las luminarias en las principales ciudades del mundo, entonces, Buenos Aires advierte esto de manera temprana también, creo que incluso, digo, la primera junta, uno de los primeros actos que también se realiza es plantear el tema de la interrumpiancia de Malvinas y de designar autoridades ahí también. Un poco recuperando esto que vos decías de Jewitt, él va, como un dato de color, pero él va a armar esta expedición y Delgrano al parecer también va a tener alguna incidencia en ella que un sobrino del grano, Luciano Castelli, el hijo de Juan José Castelli, va a integrar esta expedición de Jewitt a bordo de esta fragata heroína. Así que él también va a estar de alguna manera involucrado en él. Al parecer también tuvo algún tipo de vínculo con el empresario en ese momento que hacía la compra de la fragata a Francia. Y que además es el que también otorgaba la mitad de la patente de corse de la fragata de Francia. Así que por eso se escucha un poco como con fritura el micrófono. A ver, ahí. Así que nada, quería agregar un poco de ese dato que me parece que es importante porque también ahí hace traza como alguna genealogía también entre la creación de la bandera y la primera bandera que se hizo. Retomemos un poco lo de la heroína de Shewitt. ¿En qué había quedado? Bueno, eso, el el izamiento de la bandera se hace el 6 de noviembre de 1820. Él llega unos días antes, plantea, digamos, a los buques que encuentra, buques norteamericanos y británicos, que encuentra en la zona cazando focas y lobos, digo, y entonces justamente lo que hace es un ejercicio de soberanía, ¿no? Él remite una carta a cada una de esas embarcaciones diciendo justamente que esto era tomando posesión de las islas en nombre del gobierno de las Provincias Unidas. Ese es como el primer hito de presencia de la bandera en las islas, ¿no? Después podríamos señalar un... Inuidad, digamos, ¿no? A lo largo de la década de de 1820, bueno, ahí te sumo, que, bueno, ya que Buenos Aires estaba administrando las islas Malvinas, se encargó de dar unas concesiones de tierras a unos comerciantes, Jorge Pacheco, los hermanos Bernet, después Luis Bernet se termina quedando, digamos, con las concesiones de tierra, la mayoría era, obviamente, en la isla Soledad, y hay ahí como una continuidad, digamos, en cuanto a la bandera en las islas Malvinas, pero después pasa un hito muy importante que sería el 10 de junio de 1829 la creación de la comandancia, la comandancia político y militar, donde ese mismo día lo nombran a Luis Bernet como el primer comandante, justamente. Y ahí tenemos otro hito, digamos, de nuestra bandera, digamos, en Malvinas, que tiene que ver justamente con la jura que hace Bernet y los pobladores de Malvinas el 30 de agosto de 1829, que es el momento donde Bernet toma posesión formal del cargo, del cargo de comandante político-militar, en donde ese 30 de agosto de 1829 los pobladores de las islas se reúnen rodeando la bandera, juran y la saludan con los famosos 21 cañonazos, como una especie de acto de soberanía. Y nosotros tenemos registro de este hecho gracias al diario escrito por María Saez, la esposa de don Luis Bernet. Bueno, en el museo tenemos la reconstrucción de ese pueblo que era o esa colonia que lleva a cabo Bernet en las islas. La verdad es que el registro que deja María Saez es muy importante, es una fuente historiográfica muy importante porque justamente lo que nos permite es reconstruir cómo funcionaba ese pueblo, ¿no? Cuál era la distribución de las tareas, digo, cuál era su actividad económica, su relación con el continente también, ¿no? O sea que Malvinas aparece también ahí incerto también en la historia y la el desarrollo de la Patagonia también, ¿no? Entonces es muy importante eso. Y bueno, nosotros en el museo, digo, si alguno de los que están escuchando la charla fueron al museo van a ver que tenemos una maqueta reconstruida a escala de lo que fuese ese pueblo en Bernet donde está justamente izada la bandera argentina también y de alguna manera marca esa continuidad de la presencia también de la bandera en las islas para fines de la década del 20 y hasta que Bernet se va de las islas en 1831 que es cuando encuentra una embarcación justamente también haciendo una una casa ilegal o clandestina de focas y lobos entonces ahí lleva se va a Buenos Aires a enjuiciar también esta embarcación y a partir de ahí ya no vuelve más ahí lo que tiene interesante esta anécdota que estás contando es que justamente hace poco no más salieron estos tres proyectos de ley que bueno que por ahí lo vamos a retomar quizás al final de la charla donde entre otras cosas se está discutiendo y se va a discutir el tema de las multas de la pesca ilegal y como cuando hablamos de Bernet en 1831 y hablamos de Malvinas en el siglo XIX vemos que los problemas eran los mismos solamente que hoy en día por ahí se discute el calamar en el Atlántico Sur y en esa época lo que se habla de la caza o de la pesca ilegal en ese momento estamos hablando de los lobos digamos y los mamíferos marinos que eran tan codiciados ahí sí no y también de una parada importante para el paso al Pacífico Malvinas ahí también es eso es un enclave estratégico como hoy también sigue siendo un enclave estratégico para Gran Bretaña en ese momento era un enclave para cualquier embarcación que quisiera hacer algún paso al océano Pacífico ahí de los comentarios nos están mandando saludos obviamente de Capital Federal de La Plata de la UNAJ también nos mandaron saludos de Paraná Entre Ríos saludo bien federal ya que justo mencionamos a 1820 ahí también tenemos los comentarios de bueno de Mario Volpe y de Silvina Gutiérrez quienes ya participaron en el ciclo ahí Mario nos recuerda a Pablo Areguatí el comandante que vino después de Shewitt digamos y Silvina me recuerda a Emilio Bernet el hermano de Luis Bernet quien escribió también un diario que bueno ella se está encargando ahora de investigarlo donde también hace alusiones a la bandera argentina en Malvinas pero retomando un poco digamos el hilo estos buques que se encuentra Bernet no son digamos son de una bandera particular porque eran buques loberos de Estados Unidos y que cuando Bernet los lleva a Buenos Aires a ser juzgados esto ya lo mencionamos en las charlas anteriores pero nunca está de más de repasarlo se generó una represalia ante ese acto de soberanía que es el bombardeo de la Lexington que es un buque de guerra estadounidense que bombardea Malvinas particularmente en Puerto Luis que era como la ciudad principal digamos del archipiélago un 30 de diciembre de 1831 después de Navidad y entre Año Nuevo y acá retomando la cuestión de la bandera la parte anecdótica de este bombardeo para de paso aportar cosas nuevas respecto a las charlas anteriores es que cuando se acerca a la Lexington a las costas de Malvinas llega con bandera francesa y este dato también es importante la bandera como símbolo porque ya se sabía para ese entonces que la situación con los buques loberos de Estados Unidos era conflictiva por el tema de la pesca ilegal llega a la Lexington con bandera francesa en una impronta muy pacífica se asienta ahí en las costas de Malvinas y una vez que se asienta bajan la bandera francesa pisaron la verdadera bandera que era la estadounidense y bombardearon Malvinas en defensa de los intereses comerciales de los Estados Unidos y en ese contexto de fragilidad y de mucha tensión diplomática también entre Argentina y Estados Unidos a lo largo de 1832 en el medio hay un cambio de gobierno entre Rosas y Balcarce llega enero de 1833 aprovechando esa fragilidad del pueblo argentino de Malvinas y es cuando llegan los británicos y usurpan las Islas Malvinas bueno ahí en ese en ese contexto los que van a quedar van a ser algunos pobladores o sea si bien antes de la la llegada de la Clio o sea llega la corbeta Clio que es la corbeta británica pero la población que estaba ahí va a ser embarcada por el comandante en ese que estaba en ese momento a cargo de las Islas recordemos que Bernet en 1831 ya se había asentado en Buenos Aires y no va a volver a partir de ese momento entonces este otro comandante va a embarcar a la población ahí pero algunos van a algunos pobladores van a quedar ¿no? Bueno como bien decía Alejo Bernet no vuelve este otro buque la Goleta Sarandí lleva a la población de las Islas al continente y hubo pobladores que se quedaron entre ellos un gaucho muy importante en nuestra historia que es el gaucho Rivero que junto a otros compañeros entre ellos indios charrúas que venían de la banda oriental el gaucho Rivero nació en la provincia de Entre Ríos de paso ahí le volvemos a mandar otro saludo a los de Paraná que nos están acompañando y lo que hace el gaucho Rivero el 26 de agosto de 1833 a unos meses de la usurpación británica es iniciar un levantamiento y ese levantamiento junto a sus compañeros implicó bajar la bandera británica e izar nuevamente la bandera argentina hay un montón de discusiones historiográficas de fuentes historiográficas que se contraponen lamentablemente la mayoría de los testimonios son británicos entre ellos está el testimonio de Darwin el testimonio de Fitzroy pero se sabe que baja la bandera británica pero otros testimonios y otros historiadores dan con que hizo la bandera argentina dentro de las acuarelas digamos del viaje del Beagle hay una acuarela un dibujo un grabado muy confuso donde se sospecha que en esa visita de Darwin en Malvinas después del levantamiento del gaucho podía ser la la bandera argentina obviamente el gaucho estaba esperando que llegaran refuerzos de Buenos Aires lamentablemente esos refuerzos no llegaron entre otras cosas porque además de unitarios y federales había problemas entre federales y federales y es así como si llegaron tropas británicas quienes lo terminan apresando al gaucho ahí te una una acotación si me permitís que esto puedo decir de la importancia de la pintura de las acuarelas de la época porque en el caso de Belgrano también como no se sabe hay todo un debate en torno a esa bandera de Rosario aparece la posible bandera de Rosario en un retrato que hacen a él que es el que tenemos en el billete de 10 pesos que lo hace Carbonier que era un discípulo del retratista favorito de Napoleón donde al fondo también se ve una escena confusa de batalla donde aparece la bandera con lo que se supone que fue esas dos franjas horizontales la primera bandera que se levantó en Rosario como ahí también si bien son dos momentos distintos como también el tema de la pintura que va a funcionar también como una especie de foto de la época y como testimonio documental de cómo fue el registro de la bandera argentina no solamente en el continente sino también en las islas y también es importante que no es descabellado plantearlo de el gaucho Rivero y la bandera que además lo recordamos en el reverso del billete de 50 pesos sino porque también por los registros digamos de los testimonios digamos de la época y retomo lo que dijiste al principio de la charla la bandera entendida como concepto de identidad vos hablaste de los ritos escolares de las liturgias escolares bueno parte de las liturgias digamos de Malvinas y eso está profundamente documentado era conmemorar el 25 de marzo el 9 de julio eran días festivos es decir había una construcción de una identidad asociada a las fechas patrias llamadas fiestas mayas por la historiografía la bandera los colores y entendido claramente como algo totalmente distinto a lo que es lo otro digamos la bandera británica el idioma inglés etcétera etcétera por eso digamos no es descabellado y eso después también lo podemos conectar con cómo termina digamos el gaucho rivero defendiendo la soberanía defendiendo de alguna manera la bandera argentina no en Malvinas sino en el río Paraná con la vuelta de obligado y aclaro también ahí porque también hay otra discusión historiográfica al respecto que es que la nómina de caídos de vuelta obligados figura en Antonio Rivero y se sospecha fuertemente que era el mismo Rivero de Malvinas quienes los británicos después de no juzgarlo lo llevan a la cuenca del río de la Plata bueno nosotros después el reclamo después de la usurpación británica va a ser constante o sea a partir de ese momento todos los gobiernos de distinto cuño van a de distinta ideología van a hacer reclamaciones con respecto a la soberanía en Malvinas y creo que eso es importante también ahí está el libro de Paul Grussac que es como una intelectual digamos del liberalismo a fines de siglo que es un libro que es muy interesante porque él hace una especie de raconto de todas esas de todas esas reclamaciones y también de los derechos de soberanía sobre las islas yo marcaría y como quizás hay otro otro momento que me parece no es en Malvinas pero también creo que en 1904 cuando se se da este se erige lo que era la base de del observatorio de la isla Lauri que ahí está este en un decreto de roca en ese momento ahí también hay un ejercicio de soberanía porque es la primera base que va a tener una permanencia va a estar de manera permanente en la Antártida con una presencia en la puerta de la Antártida bastante importante entonces son como distintos mojones o distintos hitos que van a ir marcando la historia argentina y la historia de las islas también Sí interesante eso que mencionas porque bueno el Museo Malvinas por su concepción no solamente se queda únicamente en el análisis de las islas sino también las otras islas del Atlántico Sur y también la Antártida y por eso también como mencionabas recién es muy importante dentro de ese ejercicio de soberanía de la Antártida la bandera argentina es fundamental como símbolo y como forma de reafirmación de soberanía aún digo haciendo las salvedades correspondientes también a lo que fue el gobierno de Roca en ese momento digo hoy los gobiernos más de corte conservador ¿no? como una cuestión también que tiene que ver con el contexto en el cual se produce eso y como también esa bandera tiene un significado pero no es un significado creo yo que permanece inalterable ¿no? o sea sino que eso se va a ir resignificando y va a ir produciéndose en distintos contextos y es importante también reponer ese contexto para entender digo la complejidad de la cuestión ¿no? de la causa claro está bueno la nota la nota al pie digamos aclaratoria digamos de entender a Paul Grussac y a Roca como parte de un contexto de una Argentina lo que algunos historiadores llaman la república conservadora el unicato el unicato etcétera etcétera respecto de los otros hitos que se relacionan con la historia de la bandera argentina de Malvinas que son más adentrado el siglo XX exactamente ahí te sumo y nos vamos acercando ya a la década del 60 y la década del 70 que en la década del 40 justamente cuando asume Perón él hace como dos cuestiones en relación a Malvinas a la isla Atlántico Sur y a la Antártida que es plantear reservas de soberanía ante las Naciones Unidas pero al mismo tiempo que Perón hace este planteo de reserva de soberanía ante la ONU en el plano interno es en ese momento que el Ministerio de Educación de la Nación hace un salto cualitativo para difundir en la población nuestros derechos soberanos sobre estos territorios y es a partir de ahí que Malvinas pasa o deja de ser una discusión de una élite intelectual por ahí de un Paul Grussac por ahí de un Adolfo Saldías o de un cuerpo de élite que forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y pasa a ser una causa popular si uno bueno si uno ve los libros que venden hoy en día en Puerto Argentino en Malvinas por supuesto en inglés siempre le dedican un capítulo a Perón no sé si me parece que no lo quieren mucho a Perón porque lo no se lo vangan no se lo vangan mucho porque lo adjetivan como el responsable y el principal culpable de difundir a escala masiva lo que para ellos es una idea loca de que las Malvinas son argentinas entonces ellos le atribuyen esa actitud nuestra testaruda de que estamos como obsesionados con Malvinas a escala masiva se lo atribuyen a Perón o a Perón como lo llamarían allá en Malvinas y después eso va a tener su correlato en la década del 60 de 20 años después si es un proceso acumulativo también o sea lo que va generando el peronismo en esa década del 40 50 después va a ser retomado también en los 60 en otro contexto en un contexto donde empieza a tener mucha más fuerza los movimientos de liberación nacional por ejemplo durante el gobierno de Ilia se lleva a cabo bueno vos también como abogado tenés más claro todo esto pero se lleva a cabo la Asamblea de las Naciones Unidas la resolución 2065 digamos en un contexto donde después de la Segunda Guerra Mundial había un mandato un supuesto mandato internacional decir bueno terminemos con la colonización del mundo donde Gran Bretaña Francia Bélgica tenían que empezar a en teoría en principio retirarse digamos de tanto de África Medio Oriente digamos de Asia y promover digamos lo que vos mencionabas la liberación nacional de los distintos pueblos de África y de Asia y en ese contexto de la 2065 bueno tenemos dos hechos muy particulares uno año 64 que es el vuelo de Miguel Fischer sí sí el vuelo de Fischer es un también es un es un hito importante e inaugura también una serie de vuelos civiles a Malvinas Miguel Fischer era un aviador civil que yo tengo entendido quizás habría que buscarlo buscarlo bien pero él ya había hecho algunas hazañas así aéreas digo creo que había conectado la costa este la costa oeste de Estados Unidos en un vuelo una cosa así habría que buscarlo bien porque no lo tengo muy fresco pero él lo que va a hacer es va a salir de Monte Grande con un avión con un Cessna que es un avión de un motor muy chico y va a ir haciendo distintas paradas a lo largo de la costa de la Patagonia hasta Río Gallegos ahí desde Río Gallegos Fitzgerald va a hacer un cruce a Malvinas va a ponerle dos tanques de repuesto a ese avión que en un punto también lo transformaba un poco en una posible bomba porque estaba cargado de combustible y él sabía que si ese avión se caía en el Atlántico las posibilidades en el mar argentino perdón digo las posibilidades de sobrevivir digo eran muy muy bajas muy bajas sí sí y bueno él sí perdón no no sí 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 yo me preparo un mate dale bueno y ahí lo que hace Fitzgerald es bueno aterrizar en Malvinas y acá viene un dato particular que ya lo venimos charlando en encuentros anteriores que es que en Malvinas no había una pista de aterrizaje entonces aterriza como puede y digamos cuando aterriza presenta una bandera argentina con una proclama también en inglés y en castellano ahí es como hay una especie de un hilo conductor con shiwit y que en esa proclama justamente presentaba un manifiesto del reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas ese avión que es el pequeño Cessna digo pequeño en relación a escala de otros aviones es el que tenemos en el museo digamos suspendido en el techo y que está en el corazón en el pulmón del museo que es como la gran iconografía y después pegado y esto si te lo tiro a vos porque sé que lo sabés al año siguiente año 65 ya no en Malvinas sino en la Antártida otra vez se plantó la bandera argentina con bueno con Leal el operativo sí la operación 90 con Leal es la primera llegada al polo por parte de la Argentina entonces cuando planta la bandera en el polo sur digamos es como es un hito de soberanía también y creo que eso va marcando toda esta cuestión de cómo Malvinas vuelve a estar presente y cómo toda la cuestión de descolonización también tiene mucha fuerza en ese momento también sobre todo Gran Bretaña digo por ejemplo cuando llega Fitz y eso la guarnición digamos la cantidad de Royal Marines que había en las islas era muy baja entonces había también una cosa de bueno se pueden recuperar no se pueden recuperar digo qué pasa con eso incluso Fitzgerald obviamente cuando llega y aterriza en ese hipódromo de Malvinas va a ser después digo devuelto y va a ser sancionado Ilia después lo va a reconocer va a ser recibido también como un héroe digo e incluso en el 68 él va a volver con otro vuelo a Malvinas por segunda vez auspiciado por el diario Crónica que es es interesante eso porque va a volver de una forma también y los viajes de Fitzgerald van a tener una particularidad que nos va a tener por ejemplo los que se denominan como el operativo Cóndor que es esa foto que tenemos en el flyer que estuvo circulando por las redes que es una es una operación que llevan a cargo unos unos militantes 18 militantes en el año 66 en septiembre 28 de septiembre donde van a tomar un van a desviar un avión comercial un avión de aerolíneas en a la altura de la bahía de San Julián que se dirigía a Río Gallegos en ese avión viajaba el que era en ese momento gobernador o designado por la dictadura Honganía este el gobernador de Tierra del Fuego y ellos van a cambiar el rumbo van a poner el rumbo 105 y van a ir a Malvinas con ese con ese avión que era un Douglas C4 de la Aerolíneas Argentinas van a llegar van a aterrizar justamente como decías vos recién todavía no hay pista en Malvinas entonces van a aterrizar también en esa pista de cuadrera y van a llegar ahí van a armar un perímetro de 200 metros y van a desplegar unas unas siete banderas en Malvinas van a leer una proclama y también van a a repartir este esa proclama entre los pobladores de Malvinas digo eso va a generar un revuelo en en la zona en los este en los pobladores de ahí de Puerto Argentino y lo interesante de esto me parece es que ellos no van a no se van a rendir o sea no no van a a a capitular en eso sino que este van a a deponer su actitud cuando mandan a negociar al padre Roel que era el un sacerdote que estaba del sacerdote católico estaba en las islas que hizo como de salvoconducto ¿no? para que para que exacto que para garantizarle la vida en un punto también ¿no? porque ellos sabían que con esa con esa digo con ese hecho también se jugaban la vida así que digo ese es otro momento muy importante y contrasta un poco también con con el momento de Fitzgerald ¿no? ese primer viaje de Fitzgerald se va a realizar durante un gobierno democrático el gobierno de Ilia Fitzgerald va a ser sancionado pero Ilia lo va a indultar y lo que va a ser el 66 con el gobierno de facto de Onganía y ahí digo como un dato de color que me parece que no es poco digo Onganía por ejemplo va era él era caballero ¿no? era parte de la el arma de la caballería que es una de las armas más cerradas o más elitistas del ejército digo no sé en contraposición con infantería u otras armas y tenía cosas como no sé no sé si Onganía justamente pero los caballeros tenían esta cosa de que no se sacaban el guante para saludar eran miembros del jockey club digo unas cosas que eran complejas en la época y cuando se produce el operativo Cóndor Onganía otra cuestión perdón que Onganía asume en la carreta se traslada en la carreta de los festejos del centenario como ese hilo conductor claro digo o sea no es poca cosa y cuando se produce el operativo Cóndor él se encontraba justamente reunido con el príncipe consorte Felipe de Inburgo que ahí te sumo digamos a veces cuando hacemos visitas guiadas digamos en el museo a veces uno preguntaba bueno alguien sabe quién es el actual príncipe consorte es el mismo sigue siendo obviamente Felipe de Inburgo como dato de color digamos de la longevidad de la familia real británica que ha superado digamos casi todos los presidentes de la historia argentina no no muy interesante aprovecho para mandar un saludo al compañero de Bulogne que nos estuvo mandando saludos que nos pidió que mandáramos saludos a Bulogne justo ya que estamos hablando del operativo Cóndor le mandamos un saludo a Jerry y bueno y si está presente también a Norberto Karasewicz que lo acaban de etiquetar digamos en la transmisión un nacido visitante también del museo visitante del museo miembro del operativo Cóndor defensor de la causa Marvinas así que bueno les mandamos un saludo a los dos si nosotros tenemos ahí bueno Gerardo que es hijo de uno también de los miembros del operativo Cóndor de Algado Salcedo que había sido también delegado telefónico entonces es importante y bueno y ya que estamos mencionando la pista la no pista de aterrizaje con el vuelo de Ficheral y el operativo Cóndor vamos a hablar de la pista de aterrizaje que sí se hizo la que existió de verdad que la termina construyendo el Estado Nacional Argentino como consecuencia también de la resolución 2065 en el año 72 y eso también lo charlamos en encuentros anteriores bueno aprovechamos también para repetirlo como era el contexto digamos de Malvinas en esa época que tenían una economía digamos totalmente austera no tenían pista aterrizaje no tenían aeródromo no tenían aeropuerto es el Estado Nacional quien construye el aeropuerto de Malvinas la pista aterrizaje y en esa inauguración del año 72 se iza la bandera argentina hay muchas fotos de esa inauguración lo realiza la Fuerza Aérea y se encontraban las dos banderas la británica y la argentina y es importante mencionar este nuevo izamiento de la bandera argentina en Malvinas porque esto dio pie a lo que fueron los intentos de acuerdo de la década del 70 cuando asume Perón en su tercera presidencia lo digamos cuando uno analiza la economía de Malvinas era una economía prácticamente de subsistencia digamos de la cría de ovejas de ganado vino y a partir de ahí pasan a tener ayuda digamos del Estado Nacional digamos del continente con una fuerte inversión de capital del Estado Argentino entonces se empieza a instalar YPF Gas del Estado Correo Argentino llegan las maestras del continente enseñar castellano en Puerto Argentino algunos islenitos los becaban para estudiar en colegios de la provincia de Buenos Aires ahí me agregan en los comentarios bueno que no tenían DNI porque no tenían nacionalidad británica entonces el Estado argentino les da una tarjeta para poder viajar de Malvinas al continente digamos con mucha facilidad hoy que estamos en un contexto perdón sí perdón no sé si tenían hospitales también del sistema sanitario ¿no? a eso iba justamente hoy que estamos en un contexto de pandemia de coronavirus si algún isleño tenía un problema de salud incluso eso hasta el día de hoy pero para entender un poco más la década del 70 si tenían algún problema de salud importante complejo les era mucho más viable que se atendieran en el hospital de Comodoro Rivadavia o en el de Río Vallejos que esperar a que llegara algún médico a las Islas Malvinas entonces esos vuelos del ADE eran fundamentales para garantizar la atención de salud en las Islas Malvinas es hasta el día de hoy que no está desarrollada la infraestructura de salud en las Islas y bueno es un periodo también que como decís de una economía de subsistencia y también de un olvido y un destrato también de Gran Bretaña ¿no? con respecto a esa población que es una población también implantada en las Islas ¿no? pero que además digo de eso también tenían un destrato entonces ahí empiezan a generar vínculos también necesariamente con el continente digo con la con la la marina mercante ¿no? también con el envío de de provisiones digo es una época interesante y yo no sé si también llega a haber algún punto de acuerdo con con el gobierno del tercer peronismo ¿no? o sea bueno la gracia de todos esos intercambios es justamente la propuesta de de la cancillería británica de hacer una especie de codominio donde los isleños iban a tener de forma temporaria la doble nacionalidad y después de unos años se nos iba a devolver de forma definitiva la soberanía sobre las islas malvinas exactamente todo este esfuerzo que se fue llevando digamos casi hasta de hormiga digamos con idas y venidas luego tenemos el año 82 el 2 de abril que es el momento que cuando desembarcan las tropas digamos en Malvinas el 2 de abril iza en la bandera argentina bueno ya no digamos en el aeropuerto en el aeródromo sino en lo que hoy se considera como la casa del gobernador y empieza a flamear la bandera argentina en en Malvinas si ahí bueno ahí se lleva a cabo eso que decís vos el desembarco que es lo que se denominó como operativo operación Rosario en honor a lo que sería la Virgen de Rosario es un justamente tiene que ver con ese contexto también de de la dictadura de Galtier y esta 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 operación que llevan a cabo de manera conjunta infantes de Marina y y el ejército este que hace un izamiento ahí también de la bandera y también ese contexto es raro porque en un punto uno puede decir bueno la bandera es la bandera nueva está flameando ahí digo otras perspectivas también pueden plantear que es una bandera que tiene que ver con la dictadura es una situación muy muy compleja hacía apenas unos días digo el 30 de marzo se lleva a cabo también la marcha este por paz pan y trabajo que lleva a cabo en ese momento la CGT en la cabeza de de Ubaldini este y y bueno digo es como un momento donde también genera una especie de efervescencia pero también con un clima social digo de agotamiento también de la dictadura que yo creo que la guerra termina de ser de alguna manera de desgastar eso bueno ahí relacionando con lo que vos decís también el dato interesante es que a pesar de la marcha del 30 de marzo y la represión que hubo muy fuerte esta cosa como muy confusa y muy compleja de analizar de cómo del 30 de marzo se pasa al 2 y el 10 de abril digamos cuando llega la noticia al continente digamos de lo que estaba pasando en Malvinas y de repente esa plaza se llena me he cansado de escuchar testimonios de personas que estuvieron en la marcha del 30 y en la marcha del 10 digamos y que por un lado la del 30 no pudieron entrar a la plaza por la represión y que después digamos y esos testimonios y tenemos ahí una gigantografía muy importante en el museo digamos de una de las abuelas de Plaza de Mayo o Delia que tiene ese papel que dice las Malvinas son argentinas los desaparecidos también de entender que Malvinas es una causa popular digamos del pueblo argentino y no de Galtieri o de la dictadura de ese momento y digamos y esto también es interesante de analizar porque Ubaldini después va a las Islas Malvinas claro hay fotografías de Ubaldini que sufrió la represión el 30 de marzo después va y él va con esta consigna de que quienes van a estar al frente de batalla son los hijos de los obreros es la clase obrera y los hijos de los obreros quienes van a pelear por la soberanía de Malvinas y por lo tanto él como secretario general de la CGT tenía la obligación para con los afiliados para con los obreros de hacer un acto de presencia en Malvinas obviamente es un periodo confuso difícil de analizar se mezclan muchas sensibilidades pero bueno obviamente no queríamos dejar pasar por alto digamos un análisis de cómo fue digamos la guerra sí totalmente digo lo que es interesante ahí también es rastrear eso que vos decís de las posturas del movimiento obrero en la plaza del 10 por ejemplo que ellos van digo también a esa plaza con cantos en contra de la dictadura pero a favor de Malvinas entonces ahí es una cuestión que obviamente también forma parte de la vivencia y lo que ha pasado cada uno las experiencias también que han tenido los excombatientes en la guerra entonces es una cuestión obviamente es una herida digo que todavía tiene la Argentina una herida creo que una de las heridas también recientes junto con la última dictadura muy fuerte que continúa y que pervive y que deja esta cuestión también que hablábamos un ratito antes de que comenzara la transmisión que tiene que ver con qué es lo que siente un excombatiente lo que pasa cuando alguien va a Malvinas y se encuentra se reencuentra con eso bueno ahí te sumo que acá tiene que ver ya un poco llegando a la actualidad que obviamente como consecuencia de la guerra del año 82 no solamente digamos los británicos expulsaron digamos la bandera argentina en el sentido literal y en el sentido conceptual digamos de la frase sino que además expulsaron las empresas del estado nacional que se habían instalado en la década del 70 digo así y eso también es importante de ese intento como de borrar la memoria porque cuando los británicos ocupan Malvinas en 1833 pasados un par de años mudan el establecimiento argentino que era Puerto Luis lo mudan al sur y fundan lo que sería Puerto Argentino y lo que hicieron digamos después del año 82 es expulsar a las empresas del estado nacional que se encontraban en Malvinas y también como hecho simbólico uno de los primeros objetivos militares durante la guerra cuando el conflicto se empieza a poner espeso en mayo es justamente bombardear y destruir la pista de aterrizaje que había construido el estado nacional argentino en el año 72 y ahí viene una discusión más de la actualidad que es bueno qué pasa si nosotros que somos los continentales por llamarlo de alguna manera porque argentinos somos todos nosotros los continentales viajamos a Malvinas qué pasa con la bandera argentina acá es un dato interesante que no es ilegal la bandera argentina en Malvinas y esto por qué mencionamos este dato porque toda identidad nacional y le sumamos identidad nacional reconocida por las Naciones Unidas forma parte de las identidades protegidas está prohibido por decirlo de alguna manera para que se entienda bien está prohibido prohibir la enarbolación de imágenes o de banderas de identidades nacionales pero obviamente si uno viaja a Malvinas en calidad de turista no es que es ilegal flamear la bandera sino que lo que genera la bandera como símbolo patrio en Malvinas puede generar conmoción social disturbios y es a partir de que por ahí ante el llamado de un isleño o de algún habitante de las islas es que empiezan a a desplegar las fuerzas para evitar digamos y no la ¿qué? que no digo que no te la hacen pasar fácil no te la hacen pasar bien exactamente ahí hay una cuestión que me parece interesante porque cuando se produce lo del operativo Cóndor las banderas del operativo esas banderas que despliegan estos militantes cuando bajan del avión y arman ese perímetro que decía hace un rato esas banderas cuando ellos van ellos son trasladados luego al juzgado de Tierra del Fuego y el juez no les va les va a devolver esas banderas porque va a decir digo ¿qué delito era sacar una bandera en territorio argentino? entonces ahí se van conectando algunas cosas creo que si bien sucede en marco de las autoridades argentinas también es como un paralelo a tener en cuenta Exactamente y hoy lo que tenemos hoy en día en cuanto a las islas per se digamos es una especie de actos y como hechos culturales pero que también está relacionado con la identidad que es que bueno ahí me están aclarando ahí le paso a provecho y le mando un saludo a Danila Badra que bueno que como ella nació en Tierra del Fuego no es considerada continental por supuesto hacemos la salvedad pero quienes viajan a Malvinas ya sea o de Tierra del Fuego los que viven en la Antártida o los que viven en el continente sudamericano cuando cuando viajan a Malvinas tratan de llevar banderas argentinas como pueden obviamente hoy la pista aterrizaje hoy en día de Malvinas es la base militar de la OTAN que está en Monte Agradable entonces estos hechos culturales que hacen muchos turistas del otro lado del Atlántico Sur para incluir también a Tierra del Fuego es tratar de enarrolar las Islas Malvinas por ahí en el cementerio donde se encuentran los soldados caídos ahí justamente me está contando la anécdota Danila Badra que ella hizo flamear la bandera argentina en Monte London es decir hay una especie de micro hechos culturales de aquellos quienes viajan a Malvinas de llevar la bandera argentina o una camiseta de la selección nacional o alguna bandera que tenga que ver con bueno que lo charlamos antes de la transmisión de los centros de excombatientes mismo también agrupaciones sindicales que han viajado a Malvinas se han ido con las banderas de las agrupaciones sindicales y esos como pequeños hitos también como de decir bueno estamos presentes en Malvinas si que hay que entenderlos así me parece no son hechos rebeldes o que están desubicados digamos sino que tiene que ver con un ejercicio de soberanía y me parece que eso es muy importante también y en algunos casos tiene que ver también con reconstruir una historia aquellos que estuvieron enfrente de la batalla digo que vieron caer compañeros digo qué es lo que significa con reconstruir su historia y además digo honrar la memoria de aquellos caídos creo que eso es algo que es parte de cualquier derecho humano exactamente y qué pasó con las banderas de los cóndores ahí lo estabas mencionando cómo fue el desenlace de esas banderas bueno las banderas como decía hace un rato quedan en custodia de la única mujer del operativo cóndor que fue María Cristina Berrier y son entregadas en el año 2012 a la presidenta en ese momento Cristina Fernández de Kirchner que una de esas banderas por ejemplo está en el Museo Malvinas pero hay otra digo que es la que está en el mausoleo de Néstor Kirchner que es la que cubre tengo entendido quizás corregime pero cubre la la tumba Néstor entonces digo la importancia también de estas cuestiones o sea y de de lo simbólico esto que hablamos al principio de lo simbólico de interiorizar eso o sea la bandera una potencia de acuerdo digo a ese contexto me parece una potencia distinta le da una trascendencia distinta es una apuesta también que tiene que ver mucho con el pasado pero también me parece que se proyecta al futuro y tiene que ver con un reclamo que continúa con una causa que sigue viva y con una cuestión Malvinas que sigue dirimiéndose por los canales diplomáticos y por vía de la paz ¿no? y para entender la importancia de esas banderas las otras están también en lugares estratégicos uno es pequeño paréntesis vamos a mandar un saludo a Carolina que hija también de un cóndor que participó que también está presente en la transmisión le mandamos un saludo pero retomando las banderas otras están una en la basílica de la virgen de Luján otra en la basílica de la virgen de Itatí otra se encuentra se encuentra en lo que es el museo de Casa Rosada es decir en la proximidad absoluta del poder ejecutivo nacional digamos con todo el símbolo que eso implica y otra se encuentra en el congreso de la nación como como forma también de reafirmación simbólica y obviamente la última la última en inaugurarse y desplegarse fue la del museo que se desplegó el 10 de junio de 2014 y por último para cerrar bueno tenemos la propia bandera del museo digamos esa bandera hermosa que tenemos en el mástil del museo que bueno no sé si quieres hablar vos o vos no contáles algo porque yo en realidad me sumo al año siguiente entonces vos estás desde el principio y tenés ahí más anécdota yo me acuerdo que digo personalmente quizás tendríamos que haber arrancado así pero digo personalmente lo que fue entrar al museo pero además ver esa bandera cualquiera que va al museo que asiste al museo va a ver una bandera imponente que la verdad digo a uno le transmite una sensación digo yo la veo desde la ventana de la oficina digo pero es una sensación digo muy linda y creo que eso es muy importante digo el cuidado también de esos símbolos y de reafirmar nuestros símbolos patrios también no y además que la bandera del museo Malvinas tiene la particularidad que digamos creo que salvando la de Casa Rosada creo que es la bandera más grande al menos del capital federal digamos por todas las medidas y la normativa que regula digamos la bandera argentina la que tenemos en el museo es una de las más grandes de la ciudad de Buenos Aires que se ve digamos en la época prepandemia cuando alguien hacía algún vuelo de cabotaje alguna provincia y cuando volvía y aterrizaba digamos en aeroparque se veía el museo Malvinas se veía las islas Malvinas en el espejo de agua y esa bandera que bueno durante estos últimos cuatro años que han pasado hubo un par de ausencias no había presupuesto para sostener la bandera y que bueno felizmente el 27 de febrero de este año bueno vinieron las autoridades nacionales estuvieron presentes del Instituto Belgraniano donde se hizo nuevamente la bandera argentina en el museo como corresponde para que nunca más vuelva a faltar nuestra bandera en el museo sí hay momentos pero siempre hay algún hecho en donde vuelve a aparecer hay momentos donde quizás uno está peor un poco peor pero también es un impulso para otra cosa bueno Alejo te agradezco por la charla de hoy la verdad que estuvo muy interesante se me pasó volando también sí está un poco nervioso no ni se notó ni se notó aprovecho también para mandarle un saludo a toda toda la gente que estuvo acá acompañándonos en la transmisión tuvimos un pico de 75 que es casi un récord de tanto zoom aparte exactamente de tanto zoom tuvimos un récord ahí de audiencia así que bueno por mi parte digamos me despido digamos y nos encontraremos el viernes que viene también acá en el facebook del museo para continuar con este ciclo de Sobrenía y Memoria así que bueno Alejo muchísimas gracias 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 a vos Juan y obviamente bueno mucha suerte con el ciclo que vas a continuar ahí también sometiéndote a los zooms así que te agradezco a vos a mis compañeros también de investigación me estuvieron dando una mano mandando audios y recordándome cosas y bueno la dirección del museo y Aldana que estuvo también con la comunicación agradecerles a todos le mandamos un saludo a todos los compañeros y compañeras del museo hasta la próxima emisión hasta luego gracias ¡Gracias!